Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Creaciones Betina para este momento en el que celebras tu aniversario te enseño hoy a hacer esta tarjeta de fútbol la quise personalizar así porque como todos sabemos estamos en estos días disfrutando del mundial de Rusia 2018 recuerda que puedes personalizarla con el equipo que desees abre tu corazón y deja fluir tu imaginación hoy quiero recomendarles este canal Plan B Muel visiten su canal que nos enseña a hacer manualidades espectaculares en la descripción les dejo el link para que vayan a su canal ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso vas a imprimir dos imágenes una de una camiseta del equipo que más te guste y un balón vas a recortar ambas imágenes ahora vamos a utilizar medio pliego de cartulina plana de 48 cm por 71 y vas a tomar una hoja tamaño carta para guiarnos vamos a repasar o a calcar dos así la camiseta iría aquí y el balón iría acá en esta parte vamos a repasarlo con un color blanco o con lápiz como desee nos quedaría así ahora vamos a medir acá 15 cm que sería para esta parte inferior trazamos una línea estas partes nos sobran vamos a recortar nos quedaría así acá voy a doblar y esta parte voy a repasar acá la cortamos acá recorté un círculo de este tamaño que sería para pegarlo encima aplicamos silicona líquida y pegamos voy a doblar acá para eso voy a repasar con la tijera para doblar más fácil y acá voy a recortar esta parte que me quedó nos quedaría así acá pegaríamos el balón aplicamos silicona líquida y pegamos voy a darle vuelta acá a la tarjeta vamos a tomar la imagen de la camiseta para pegar acá y en el balón o en el círculo vamos a pegar fotos acá las delineé con marcador negro para resaltarlas más y vas a escoger fotos o a sacar fotos de momentos que hayas pasado con tu novio acá saque la imagen de Messi también sacamos dos imágenes de dos balones más pequeños esta opción 9 sería para pegar acá acá en esta parte pegaré una hoja de color azul y luego voy a copiar un mensaje con marcadores puedes aplicarte y mantienes si deseas nos quedaría así acá dibujé unos corazoncitos lo hice con marcador de vinilo blanco ahora vamos a utilizar octavos de cartulina de 25 por 35 centímetros vamos a doblar en la mitad cada octavo de cartulina y vamos a cortar acá utilicé tres octavos pero puedes utilizar los que desees esto sería para copiar mensajes y vamos a doblar así en la mitad esto sería para armar un librito este iría acá el balón acá y la foto de Messi en este lado acá la decoré con una cinta adhesiva saqué unas siluetas de jugadores y baloncitos este es opcional si lo deseas hacer puedes dibujarlo y lo que hice fue copiar mensajes acá pegué baloncitos en el centro y vas a escribirle mensajes de todos los momentos que han vivido juntos en este lado vas a copiar los años que estás cumpliendo 3 años 36 meses 1095 días amándonos lo hice con marcador dory color es un marcador gráfico y acá donde van las fotos copié un mensajito los más bellos momentos juntos acá para decorar pegué una cinta adhesiva azul esto es opcional y acá en la parte superior también lo hice con marcador copié lock y hice estas rayitas esto es para decorar acá en esta parte pegué tres baloncitos y un cierre adhesivo para poder sellar la tarjeta y pegué siluetas de jugadores y las delineé con marcador negro acá en esta parte igual decoré con unos baloncitos y vas a marcar la tarjeta con todo mi amor y si deseas escribes tu nombre acá en esta parte voy a decorar con la cinta adhesiva azul esto es opcional nos quedaría así y acá voy a pegar una silueta de un jugador voy a delinearla con marcador negro hemos terminado si te gustó el tutorial regálame un like compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte mi canal un abrazo para todos hasta la próxima